Yo soy Miriam Herrera, trabajo acá en el restaurante, por ejemplo, las ollas que me dieron, el horno, todo lo utilizo, sí, en la estufa y el horno lo utilizo para calentar, para las empanadas, para el frito. Y sí, aquí la gente que viene le gusta mucho, sí, lo que vendo y el modo de atención. También le doy gracias a la alcaldía y a todos los que me colaboraron, me colaboraron y gracias a Dios, pues eso es lo que hago, vender y realizar mis comidas, mis empanadas, mis comidas, los desayunos, almuerzos, comidas. Y sí, algún día ustedes arriman y también comen sus empanadas acá.